Piracas caribeños, el primóvil 2, la canción de la esmeralda roja. ¡Callad, señorita! Piracas sanguinarios surcan escas aguas, no queréis que nos acaquen. Señor Gips ya vasca, cancaba sobre piracas, que de malazo que cancaba bajo... Piracas bajo y en medio de escanibra sobre escas aguas, debéis de escucharme, os he escuchado ya. A trabajar, marinero, como explicaba. Sí, que de malazo que daba un jera, bordo. Pues pensarlo dos veces, señor casual. La mayoría suelen ser una criatura de 6 lucas y muy, que es cables. Mi intención es igual que el hombre que me ha dejado una vanguera, eh, pira que obtenga la marca, eh, pira que obtenga lo que se merece. Como explicaba. Que a breve hay una gran parada en seco. Que no, rinca una vez a vuestro favor, pero la preocupación de mi hija creo que es lo más acrucial. Con explicaba. Disculpadme, gobernador Swan. Eso es porque realmente me preocupa. Mira, niño, hay un niño en el agua. ¡Hombre a la deriva! ¡Las maromas, un garfio y súbanlo a bordo! ¡Hombre a la deriva! ¡Sanque María, madre de Dios, ayúdanos! ¡Hombre a la deriva! La verdad es que ha llegado a la Sanca Barbarian con un arsenal demasiado armado de armas. Para que les ha servido... ...pienso a mí que decirlo. ¡Piracas! Podría haber sido un accidente. No tenemos ninguna probabilidad. ¡Pirquen al Capitán! ¡Barco al puerto! ¡Preparen los boques! Quiero que acompañes al muchacho. Que dará cuidado. Tú serás quien se encargue de él.